Si quieres cambiar las ideas, la cabeza, la forma de pensar de otra persona, primero tienes que cambiar la tuya. Nadie puede pedirle al otro que haga algo que él no quiere hacer. La mente nuestra es el primer enemigo nuestro si no sabemos comunicarnos con la mente nuestra. Necesitamos una flexibilidad cognitiva para lograr eso, una flexibilidad a aprender, a absorber, a comprender, a trabajar en forma conjunta. La potencia cognitiva, la potencia de aprender, de ver, de estudiar, de trabajar, de lograr mejores acuerdos. ¿No es cierto? Porque nunca tenemos temas negociarios para lograr mejores acuerdos, para no tener miedo, para ir hacia allá, para buscar a esa persona que yo le estoy cambiando la cabeza, le estoy cambiando las ideas, pero le estoy ayudando a que él vea como yo veo. Ese es el secreto. Entonces él sabe lo todo. Preguntas, excelentes preguntas. Busca, busca las preguntas acá. Hay todo un capítulo de preguntas. La pregunta te lleva a un buen puerto. El segundo, lo triterco, el obstinado, trabaja, arma una historia de Hollywood. Deja que ellos armen la historia con vos. No desarrolles todo. Estudiá cómo utilizar historias, cómo analizar eso, cómo ver y cómo trabajar. No es cierto, entender el problema, no es cierto, ver una propuesta, el llamado a la acción, el cerrar la negociación. Busca entender todo eso porque eso te va a ayudar. Los elogios, el tercer punto, los elogios. Acordate, el elogio. Es clave el elogio, pero hacerlo al principio y hacerlo al final. Y cuando estés con una persona desagradable, no le des motivo a que genere energía en contra o que te quiera aplastar. No le des motivo a eso. Busca todo lo que estamos hablando para que haya una conexión, para que no se sienta atacado, que se sienta respetado, respetada, que se siente en control. Podés hacer preguntas en forma negativa. No es un buen momento para hablar este, ¿no? Entonces la persona dice, no, sí, sí, sí puedo. No, dale esa posibilidad porque él sabe que vos querés hablar, pero vos le estás dando el no como un hecho. Entonces eso lo ayuda a él a sentirse en control. En mi libro tenés muchas más ideas y desarrollo de todo ese tipo de cosas. Cómo dar la sensación de control a alguien para que no levante la defensa y que la negociación no se nos vaya de las manos. Mucha gente cree que uno puede ir y pedirle al otro, hace esto, hace lo otro, pero yo no estoy para nada dispuesto a hacer. Ni siquiera sé hacerlo, ni siquiera sé por qué lo estoy pidiendo. No tengo autoridad. Y esto hay que solucionarlo. Porque un ejemplo clave de esto es el mundo. Lo que nos está pasando con este mundo. Se está pronosticando que para el 2050 ya hayamos ya destruido el mundo. ¿Por qué? Porque lo estamos contaminando tanto. No importa quién contamine más. Lo importante es que empecemos. Que empecemos a trabajar, que empecemos a ver cómo, qué es lo que yo puedo hacer para que mejore. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Primero, tratar de comprender el problema. ¿Cuál es el problema acá? La necesidad. La necesidad es que necesitamos un planeta. Y el problema es que lo estamos destruyendo. ¿Y cuál es el dolor? Entonces hay que darse cuenta que el comprender que es la etapa número uno en toda negociación. Es clara. Que estamos errandole acá. Estamos tratando de que el otro haga algo que yo no quiero y no hagamos eso. Nos demos cuenta que la necesidad es salvar el planeta. El problema es que lo estamos contaminando demasiado acelerado. Tenemos que desacelerarnos. Tenemos que ver. Y cada uno de nosotros tenemos que estudiar. No podemos pedirle únicamente a los políticos. No podemos pedirle al político algo que yo no estoy dispuesto a hacer. En la parte dos es donde yo voy a poder hacer una propuesta. Pero una propuesta que tenga sentido. Porque si yo te digo algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Para vos no tiene sentido. Ni siquiera para mí tiene sentido. Yo no creo. No lo estoy haciendo. Entonces tengo que hacer una propuesta buena. Es el paso número tres en toda negociación. Hacer una propuesta para escuchar. Para hacer esa interacción. Y esa propuesta. ¿Qué es lo que hace esa propuesta? Esa propuesta justamente está atacando el dolor. El dolor es que no vamos a tener planeta para el 2050. Ese es el dolor que tenemos que ver. Entonces veamos ese dolor. Entonces esa propuesta que ataque el dolor. Porque el dolor hay que descubrirlo. De ahí voy a pedir. Tengo que pedir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Para qué? Para que ambas partes empecemos a decir. Bueno, vos haces esto, yo hago esto, yo hago otro. Pero nos pidamos mutuamente. El pedir es bueno. Tenemos que aprender a pedir. Después del pedir. El paso número cinco en toda negociación. Es realmente entender los resultados. ¿Qué va a pasar? Si todos empezamos a cuidar el mundo. Nuestros hijos van a disfrutar del mundo. Si todos empezamos a cuidar el mundo. Nuestros hijos van a poder ver árboles. Nuestros hijos van a poder ver plantas. Van a poder ver animales. Estamos eliminando todas las especies. Entonces, tenemos que ver los resultados. Tenemos que mostrar. Tenemos que mostrarte. Vos me mostras. Yo te muestro. Cómo la acción que estemos tomando va a generar. Nos va a ayudar a ambos a lograr eso. El no arreglo. ¿Cuál es la consecuencia de que no tengamos arreglos? ¿Cuál es la consecuencia de que China, Estados Unidos e India no se pongan de acuerdo? ¿Vamos a seguir destruyendo el mundo? Por la única razón de que los políticos que vienen no van a poder hacer nada. Entonces, veamos ese no arreglo. Veamos ese miedo que nos da de destruir el mundo. Y de ahí, veamos. ¿Cuál va a ser la... Vamos a escribir tu victoria. Vamos a poder decirle a China. Mira qué hermoso país que tienes. Mira qué hermosas ciudades. Mira qué lindo que se ve ahora. Total tomo descontaminado. Mira qué lindo que se ve que salís de esta ciudad y no tenés dolores pulmonares. No tenés que andar con máscara por la contaminación. Entonces, busquemos eso. Pero no pidamos a alguien que haga algo que no lo está haciendo. Y el ejemplo este que nos sirve es clave para que podamos mejorar como seres humanos, como negociadores, como gente que quiere vivir en una comunidad. Estas dos ideas, ¿no es cierto? Te van a aclarar cómo esto no es difícil. Y acá están. Tenemos dos clases de mentalidad. La mente nuestra está en dos clases. Está la mente fija y está la mente de crecimiento. Un buen negociador tiene una mentalidad de crecimiento. ¿No es cierto? Obtiene resultados más lucrativos para la otra parte y para sí mismo. Que ahí está donde estamos generando valor. Porque tiene una mente de crecimiento. Se encuentra y encuentra soluciones más creativas para ambos. ¿No es cierto? Y confiere beneficios a todos. Esa es la parte. ¿Por qué? Porque la mente de crecimiento de una persona que no cree que todo es fijo. Que todo no, esto es así. Yo no tengo, yo no soy un buen negociador. Yo no nací un buen negociador. Eso es una mente limitante. Una mente de crecimiento es, mira, me costaba negociar pero estoy aprendiendo muy bien. Porque todos podemos aprender. Los buenos negociadores no nacen. Se hacen. Y lo digo en el libro. Los buenos negociadores no nacen. Se hacen. Lo digo exactamente. Para que no damos cuenta que están en el desarrollo, están en esto. Porque un buen negociador es un mejor médico. Un buen negociador es un mejor ingeniero. Un buen negociador es un mejor empleado. Un buen negociador es un mejor líder. Es un mejor ejecutivo. ¿Por qué? Porque sabe e entiende el proceso entre dos seres humanos. Que es justamente eso lo que estamos estudiando. Por eso es que en mi libro le doy tanta importancia. A que el mindset nuestro tiene que estar preparado. La confianza se va a generar. ¿No es cierto? Vamos a ir trabajando. Vamos a ir obteniendo más confianza a medida que vamos avanzando. Bueno. Vamos a trabajar. Les mando un fuerte abrazo. Suscríbanse en YouTube. Y los espero los martes. Todos los martes. Que los va a ayudar. ¿No es cierto? A ser mejores negociadores. Y mejores personas. Eso lo quitamos buscando.